Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro académico del pensamiento crítico que inaugura la jornada de formación en línea de la alianza entre los educadores e investigadores populares de Buenos Aires Artina, el Instituto Internacional del Pensamiento Crítico Eduardo Rios, el simple ser de Michoacán, Zamora, México y el Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación, bajo los auspicios de la Universidad de Panamá, el vicerrectorado de Extensión y de la Facultadualidad. Buenas noches aquí de Portugal, buenas noches, buenas tardes para usted, gracias Luis por me haber invitado y gracias a todos los amigos y amigas, compañeros, compañeras que están aquí en este momento con nosotros. Espero que me oigan bien, yo voy a hablar con el comentario, gracias. Entonces es un placer para mí inaugurar estas casas y estar con los dedos en este momento. Entonces, lo que me gustaría es mirar realmente que en los grandes momentos de la historia normalmente son momentos donde nosotros nos preguntamos tres preguntas. ¿Dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y para dónde vamos? Yo pienso que en este momento, en muchos países, estamos haciendo estas preguntas. Son tres maneras de preguntar, preguntar, hacer la misma pregunta. ¿Quién somos? ¿Por qué hacemos esto hoy? Yo pienso que lo hacemos porque el siglo XXI está empezando. Los siglos nunca comienzan en el primer día de enero del primer año. Normalmente comienzan con un evento, un acontecimiento que marca el siglo, que marca los años que vienen. El siglo XIX, por ejemplo, de una perspectiva inocéntrica aquí, si quieren, en Europa por lo menos, y con el impacto del mundo debido al colonialismo, el siglo XIX empezó con la Revolución Industrial de 1830. El siglo XX empezó con la Primera Guerra Mundial y con la Revolución Rusa. Fueron acontecimientos que marcaron todo el siglo XX. Y el siglo XXI, a mi juicio, empieza con esta pandemia. Porque esta pandemia no empezó con la crisis financiera global de 2008. Empezó porque esa es una crisis que ya tuvimos otras a lo largo de siglos. Es una crisis distinta. Porque es la primera pandemia de la globalización. Hubo, obviamente, pandemias siempre a lo largo de la historia. Pero esta es la primera pandemia de la globalización. Si ustedes piensan que la mal llamada gripe española de 1918 llevó dos años a incluir, a extenderse por todo el mundo. El coronavirus llevó tres meses. Entonces, es realmente una pandemia distinta esta que tenemos acá. Y, como tal, es una pandemia que nos está obligando a reflexionar sobre quién somos, dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Pues, claro, la historia es larga y las temporalidades son muy distintas. Si ustedes se imaginan un poco cómo es el poder del virus. El poder del virus se nos apresenta como un poder insidioso, invencible. Nosotros tenemos que huir, salir, ocultarnos, ir a la casa, confinamiento. Es la huida. No tenemos solución, sino escondernos, ocultarnos de él, escaparmos de él. Porque no hay, por favor, una manera de enfrentarlo, digamos. Es un poder imprevisible y, además, que parece demasiado poderoso para que podamos, de un momento al otro, con nuestros instrumentos, neutralizarlos. Yo pienso que en el continente latinoamericano, si nosotros ponemos un poco en la cabeza de los pueblos indígenas de nuestra América, yo pienso que quizás, por el inicio del siglo XVI, final del siglo XV, al inicio del siglo XVI, pensaron que era el poder de los colonizadores, era un poder como el de los impiros. Eran visibles, por supuesto, ¿no? Pero eran, eran imprevisibles, sorpresos, una sorpresa total, y eran incontornables, y no se podía luchar directamente contra ellos, con mucha eficacia, debido a las armas que tenían. La gente tenía que esconderse, huirse, huirse. Y esta idea, quizás nos ayuda a comprender un poco esta primera temporalidad del tiempo en que vivimos. Venimos, realmente, de una época colonial. Realmente, si nosotros miramos, lo que eran los llamados esclavos huitivos, los, los runaway slaves, los esclavos que huían del Señor, que los controlaba para formar sus pueblos, sus palenques, sus quilombos en Brasilia, sus territorios liberados. Era una forma de cuarentena, por así decirlo, para esconderse. Los pueblos indígenas, que nosotros, hoy sabemos que muchos siguen viviendo en esos territorios ancestrales, otros, también territorios muy remotos, la cordillera, no vivían ahí. Fueron expulsos, expulsados de sus tierras, o decidieron salir para huir de los colonizadores, para encontrar territorios donde podrían seguir en su cuarentena de su vida. Entonces, mira, yo quería, tal vez, con una metáfora, decirles que quizás el colonialismo fue la gran primera pandemia de la modernidad. que no encontramos todavía una vacuna para ella. Todavía hay racismo, todavía hay expulsión de campesinos y de pueblos indígenas. Sigue, obviamente, la mineración al cielo abierto, la contaminación de aguas, todo el racismo, como habíamos visto ahora en los Estados Unidos, de una manera muy dramática con George Floyd, pero que pasa todos los días en América Latina, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Colombia. Entonces, en todos los países podemos imaginar el continente. Entonces, esta es un primero, una primera reflexión. La segunda, hay una otra temporalidad de donde venimos. De donde venimos desde hace cuarenta años, diría, un poquito más, desde la caída de Salvador Allende en 1973, y de las dictaduras de Argentina y de Brasil, y de Margaret Thatcher en Euclaterra y de Reagan en los Estados Unidos. Y es el tiempo del neoliberalismo. Es el tiempo donde vamos a quedarnos en una cuarentena, ahora una cuarentena ofensiva, porque nosotros no queremos estar en cuarentena, pero el capitalismo nos va a hacer un cierre de todos nosotros en una cuarentena que consiste en decir que no hay alternativa. Que la sociedad es capitalista y será para siempre capitalista, colonialista y patriarca. Entonces, es la ausencia total de alternativas. en los últimos cuarenta años de alguna manera, nos vivimos en la idea de una cuarentena ideológica, por así decirlo. La cuarentena de los indígenas y de los esclavos era una cuarentena defensiva. Esta es ofensiva, porque no nos deja salir para donde queremos ir para eventualmente una alternativa. o sea, sí. Entonces, la pandemia del coronavirus ocurre dentro de estas pandemias, es una u otra pandemia. En este caso, en caso de la pandemia del neoliberalismo, quizás pueda ayudar a pensar en una vacuna. No una vacuna para curar el virus, sino una vacuna para nos curar de la idea de que no hay alternativa al capitalismo, al colonialismo, al patriarcal. Entonces, esto nos ayuda a pensar dónde venimos y dónde estamos. Dónde estamos, yo diría que en este librito que Luis mencionó, y que es un somario de un libro que estoy escribiendo y que va a salir en español publicado por Acal, yo hablo de la cruel pedagogía del virus. Lo que digo es que el virus no es un enemigo, no estamos en guerra con un enemigo. Nosotros necesitamos el virus. ¿En serio? No. Es una cosa errada. Si hay una guerra, es una guerra defensiva de la naturaleza que nos está enviando el virus para nos decir algo. y por eso pienso que el virus nos está intentando dar algunas enseñanzas. Y el gran problema es de saber si vamos a aprender, si vamos a escuchar, si vamos a aprender. ¿Qué nos está enseñando? Nos está enseñando primero que las venas abiertas del mundo no son solamente las venas abiertas, de América Latina, como quería mi querido amigo Eduardo Galeano, son las venas abiertas del mundo. O sea, todas las desigualdades del mundo están cada vez más visibles con la pandemia. La pandemia no es democrática. No nos pensaron que sí. La pandemia sabe quién mata. Claro que es caótica. Claro que es imprevisible. Claro que puede infectar gente que es de clase alta o de clase media. Pero que muere en general en el mundo son las clases que ya eran vulnerables antes de la pandemia. Que habían sido vulnerabilizadas por el capitalismo. Habían sido vulnerabilizadas por el colonialismo habían sido vulnerabilizadas por el capitalismo. O sea, son los trabajadores informales. Los trabajadores que están desempleados, sin derecho, que no se pueden siquiera hacer confinamiento porque están en la calle para que nosotros nos protejamos como en nuestras casas. Tienen que seguir con la economía, entregar comida, etcétera. Limpiar las ciudades. Son todas, sabemos, todos los pueblos de las barriadas de este continente donde las tasas de muerte de mortalidad del virus es inmensamente distinto de las tasas de mortalidad del virus en las clases medias altas. Para les dar un ejemplo, en la ciudad de São Paulo tienes una clase, un barrio de clase media alta, la clase de mortalidad es de 2%. En una barriada muy próxima de ella, una favela, es de 60%. En los Estados Unidos son los negros que mueren. Es el colonialismo, el racismo combinado con capitalismo. y en Suecia, si tú miras los que morieron en Suecia, son los refugiados, los inmigrantes que estaban a cuidar de la gente que estaba en las casas de reposo, los llamados viejos. Entonces, tú quieres tener la idea de que este virus nos está dictando la primera enseñanza de que las desigualdades son brutales y se multiplican. Y por eso la Organización Mundial de Salud es una tragedia cuando manda sus recomendaciones, pero como es una organización de salud y no de los bienes, de las condiciones para tener salud, ¿de? Hace recomendaciones como si el mundo fuera una clase media. Que, por ejemplo, tuviera agua para lavar las manos ocho veces al día. 30% de la población no tiene agua potable y 50% dentro de 20 o 30 años no tiene agua potable. Pero no tiene agua misma. La agua que tiene, la boca que tiene es para beber y cocinar. tampoco se puede quedar en confinamiento porque el trabajo no da un día y tiene que ganar trabajar un día para comer el día siguiente. Pero además, a esos chabolas en sus casas donde están no es posible distancia física social de ninguna manera. Y mucha gente va a mismos espacios. Y por eso estas recomendaciones presuponen en la sociedad que realmente no existe. Yo he trabajado a este tiempo esto. He hecho muchas intervenciones, pero no como cualquier intelectual como ustedes saben, yo soy un intelectual de retaguardia y he propagado bastante con los movimientos de organizaciones mundiales y también pueblos indignos y pueblos de matriz africana casi como un agente de salud pública ayudando cómo se puede conceder dentro de las condiciones que tiene usted. Es una enseñanza muy fuerte que esta pandemia no está dando. Una u otra es que nosotros nos habían dicho desde hace 40 años que el mercado es el gran instrumento de regular la vida social de nuestras ciudades. Los estados son por lo menos ineficientes y al contrario los mercados son eficientes y dicen la verdad transparencia y por eso hay que confiar en los mercados. Viene la pandemia. ¿Dónde están los mercados? Los mercados desaparecen. Si nosotros imaginamos ya nos hicimos muchas veces que Goldman Sachs gobierne el mundo ¿dónde está Goldman Sachs ahora? Lo que la gente vio en ese momento de la pandemia fue buscar la protección del Estado. No fue al mercado fue al Estado. No al Estado que la reprima como pasa siempre pero al Estado es más potente. Y el drama es que el Estado no estaba preparado para protegerlos. Porque en los últimos 40 años los estados sufrieron recortes en todas las políticas sociales para privatizar la salud la educación la prevención social y por eso la seguridad social por eso las pensiones dejaron al Estado sin capacidad para proteger a la gente. Y es por eso que el Estado está cada vez más represivo y por eso la gente priva al Estado que nos protega y claro los estados de una manera u otra están intentando de proteger con mucha dificultad lo vemos en Europa que es un mixto de arrogancia los africanos están protegiendo sus pueblos mejor que los europeos que es muy interesante y para mí que trabajo con mis epistemologías del sur es casi una confirmación de mi teoría el mundo está invertido en el norte se piensa que África es un problema y como es un problema no tiene soluciones para nada al contrario los países africanos tienen más experiencia de epidemias y están protegiendo mejor los ciudadanos en general en Europa fue una desgracia porque en los Estados Unidos también porque por algo por la rogancia del norte por otro por una cosa que me gustaría decir y que nos hace pensar es que Europa y los Estados Unidos fueron hechos para ser invasores su experiencia histórica desde los últimos siglos es invadir de repente cuando son invadidos no saben qué hacer están perdidos mueren tanta gente en Italia en Francia en España en los Estados Unidos su experiencia es como invasores no como invadidos quizás ahora en el norte podrían aprender un poco lo que es ser invadidos porque realmente en cuanto tuvieron los Estados Unidos que inventar unas armas de destrucción masiva en Irak para invadir Irak el virus es una es una arma de destrucción masiva pero real y no saben qué hacer para defenderse su poderío militar no vale para nada el país más poderoso del mundo no produce guantes ni mascarillas ni ventiladores entonces esa arrogancia nos muestra que las hierarquías del mundo son relaciones de poder puro que están invertidas por así decirlo y que hay que rehacer de alguna manera y realmente el Estado está regresando y aquí el problema es este que realmente este Estado no está preparado y no puede es un Estado capitalista colonialista y patriarcal hay que refundar hay que refundar el Estado y si miramos la situación en Chile ustedes saben como estaba Chile antes de la pandemia todo movimiento social de protesta maravillosa y con liderazgo fabuloso de mujeres era una asemblea constituyente popular y plurinacional yo pienso que la pandemia nos enseña la posibilidad de haber más asembleas constituyentes en el mundo que reconstruan realmente el Estado de una manera más democrática porque la democracia como está está prevertida era una democracia para beneficios de las mayorías porque gobernamos la mayoría hoy en día es en muchos países una democracia de minorías para beneficios de minorías porque se ha deteriorado yo he escrito con un artículo que decía que las democracias mueren democráticamente a la religión como Bolsonaro como George Johnson como Iván Duque como obviamente Trump entonces si miramos esto es muy importante otra tercera idea muy general es que realmente los gobiernos de derecha y de extrema izquierda derecha son los más ineficientes para perder la vida porque crearon una dinotomía fatal entre economía y vida mientras las dos buscaron un equilibrio o han dado prioridad total a la economía por encima de la vida la economía no puede prosperar por encima de un monte de cadáveres de cuerpos muertos necesita que sea hecha con gente saludable entonces los gobiernos de derecha de extrema de derecha lo primero que hicieron fue llegar la gravedad de la economía después utilizar poder muy represivo y dejar que mucha gente muera en Inglaterra derecha Trump extrema derecha Bolsonaro extrema derecha India Marenda Modi extrema derecha la gente muere porque tienes una India 60% de la población informal tú no puedes hacer un lockdown una cuarentena decidida para cuatro horas después la gente quiere regresar a sus pueblos para sobrevivir pero no hay transportes entonces muere en la calle muere en la estrada en camino 405 mil de estos informales que se quedaron así sin más de personas muertes no directamente del virus entonces estas son las enseñanzas que podría quedar por mucho más tiempo claro pero tengo de 20 y quiero oír mis compañeros comentadores y preguntas por eso me parece que ahora lo importante es ver para donde vamos yo pienso que yo imagino estoy trabajando con tres escenarios el primer escenario que va a ser todavía peor mucha gente y cada vez más se busca volver a la normalidad primero no es posible volver a la normalidad vamos a entrar en un periodo de pandemia intermitente a mis segundas horas nuevas mutaciones de virus no va a ser posible lo que era antes imagino ¿qué normalidad es esa? son normalidades del desempleo de la violencia contra las mujeres del racismo del genocidio de los jóvenes negros en las periférias de Brasil y de las urbanas de Brasil de México de Colombia es eso lo que queremos no, no puede ser eso todavía pero realmente el capitalismo salvaje quiere regresar a sus ganancias imaginen por un momento que los países ahora se están endeudando para proteger a la gente de alguna manera ¿cuándo van a pagar las deudas? tienen que pagarlas más recortes en políticas sociales más austeridad el problema es que la gente antes de la pandemia estaba en pie de guerra en muchos países de Tunisia a Líbano de Colombia a Chile diciendo basta no queremos más austeridad y en estos días en Chile la gente violando la cuarentena salieron a la calle con una un cartel que es muy dramático preferimos preferimos morir de coronavirus que de hambre esta es alternativa los gobiernos neoliberales han dejado a la gente entonces me parece que en este escenario las cosas van a ser todavía muy peores y los países que son mínimamente democráticos no van a aguantar la democracia no se va a sostener es un es digamos un cenario distópico el segundo cenario para que apunte al capitalismo internacional un poco más nucido es que van a mejorar algunas cosas va a haber algunos cambios para que nada cambie si miramos las editoriadas las finanzas altas vemos muy claramente que viene la necesidad de hacer cambios cambios por ejemplo la deuda en el capital financiero pero para qué para seguir ganando como están ganando ahora o sea no cambia el modelo de desarrollo es el mismo modelo por eso es cambios para que nadie cambie cambie entonces no me parece que va a funcionar lo más improbable es el tercero cenario pero es el cenario en que estoy trabajando y que los incentivo incita entusiasmo a luchar conmigo y con muchos otros estudiar porque ese tercero cenario es un cenario que tiene dos dos componentes es una alternativa a este modelo desarrollista que tenemos es una otra relación con la madre tierra una otra economía plural no la economía capitalista eso puede existir pero al lado de la economía campesina economía indigna familiar asociativa cooperativa todas igualmente protegidas en un periodo de transición por eso vamos tener no una gran utopia general pero pero conjuntos de mosaicos y alternativas que desde abajo como digo en mis trabajos una artesanía de prácticas y participaturas que nos permitan ver somos dinamor que nos mandaron una alternativa social cambiar la matriz energética los estilos de consumo terminar con la expulsión de campesinos indígenas de sus tierras recuperar la agricultura familiar buscar otras formas de energía energía renovable un montón de cosas pero necesitamos de una transición y esa transición va a ser de décadas es una transición que tiene varios componentes no voy a decir poder detallarlos si quieren podemos estudiar discutir un poquito más mas que tiene obviamente un de ellos es la refundación democrática del Estado otra es la refundación de la democracia otra es la refundación de la educación y otra es la refundación de las economías plural son periodos 30 o 40 años son décadas de transición pero hay que pensar nosotros no tenemos una teoría de transición muchos de nosotros que somos de una matriz marxista y nuestros conocimientos formación solamente tenemos una teoría que es la transición del feudalismo al capitalismo por ejemplo no sabemos como se hizo la transición del socialismo al capitalismo tanto en China como en la Unión Soviética de modos distintos en China para el capitalismo de Estado y en el modelo soviético para el capitalismo como se pasó del socialismo al capitalismo hay que estudiar mucho la transición y aquí son las últimas palabras son las palabras para decirles que realmente esto va a obligar a un cambio durante la ciencia social y ese cambio yo quería decirles que va a ser un cambio muy terrible y muy importante para las ciencias sociales ¿por qué? porque con estas nuevas tecnologías como esta ahora que usamos estoy seguro que va a volver el positivismo dentro de las ciencias sociales muy fuerte con métodos cuantitativos con números con gráficos con estadísticas y sin la presencia presencial de los métodos cualitativos que las epistemologías del sur nosotros privilegiamos conocer con compartir luchas compartir experiencias va a ser muy difícil en este contexto y por eso hay unos desafíos enormes para las ciencias sociales y obviamente para la universidad y para la educación yo dejo eso después para el debate pero estas eran mis primeras palabras que gustaría compartir con ustedes muchas gracias gracias querido la aventura de sonja santos nos habla el neoliberalismo como tantén y nos habla de una pena ideológica de más de 40 años desde la alzaida de salver a gente nos habla de su trabajo como intelectual de retaguardia trabajando de movimientos sociales en la ruptura de desigualdades contra el colonialismo contra el racismo contra el capitalismo desde el hierro como el coronavirus demostró las enormes desigualdades del capitalismo neoliberal pero también terminó su exposición hablando de alternativas de esperanza de cosas similares del mundo posible para continuar con esta chanta conferencia de Nueva Ventura hemos reflexionado hay tres colegas de compañeros y de compañeras invitados para formular cada pregunta complementaria a Nueva Ventura para poder presentar el conocimiento les recuerdo que al seminario de Nueva Ventura Sonsa Santos le inscribieron dos mil ocho colegas que componen todos los países de América Latina pues hoy tiene la academia pero su pensamiento por su mental dijo ahora en el derecho a la palabra la compañera Luz Palomino profesora de la Universidad Bolivariana de Venezuela y director de la Universidad Nacional de Investigaciones por las Fuerzas de Educación quien presentará a los generadores de preguntas en esta segunda parte bienvenida a Luz bueno bueno antes de todo será agradecimiento al doctor Boaventura de Sof su mítica y pedagógica exposición con Boaventura hemos reafirmado la necesidad de correr los pensamientos críticos desde una perspectiva del sur en esta dinámica la dinámica que hemos asumido en este ciclo del seminario el expositor es invitado a formular cada pregunta con la finalidad de profundizar en la temática iniciamos esta parte del seminario con el profesor Jenny Chávez quien es invitado por el Centro Internacional de Investigaciones Otra Osa de Inventación en de Inventación Decision de imágenes en